¡Vamos arriba! Eres un feriante, vas por los caminos Tú vas a casarte dos mundos distintos Pero si quisiera Que me besaran tus labios Mientras que sigue la fiesta Y está mi gente Bailando Variante Llévame al río que quiero volcar Y me loca que quiero besar Tu boca y olvidar Mi apellido Variante Llévame al campo que quiero soñar Contigo galopar por los caminos Sobre tu caballo blanco Fediante Qué mala suerte Que nací para quererte Y no puedo ser tu amante Fediante Qué mala suerte Que nací para quererte Y no puedo ser tu amante ¡Arriba esta farmita con Galochi! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Que yo las escuche! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vas contándole a la gente Que te mueres tú por mí No te mueras de repente Que me pones a morir Vas largando a los vecinos Que si vine o que si fue Hay que ver los torbellinos Que tus formas son la muy ¡Garlochi! La vía que me pidieras ¡Garlochi! La vía que yo te dié ¡Garlochi! Me robas el ¡Garlochi! ¡Mi Garlochi! ¡Garlochi! Por ti pierdo yo el sentido ¡Garlochi! Os quiero cariño mío ¡Garlochi! ¡Ay, Garlo! ¡Mi Garlochi! ¡A ver cómo suena! Ven y espérame Ven junto a mí Y te daré mi Garlochi ¡Garlochi! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! Ven y espérame Ven junto a mí Y te daré mi Garlochi ¡Arriba! 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 ¡Garlochi! La vía que me pidieras ¡Garlochi! La vía que yo te dié ¡Garlochi! Me robas el ¡Garlochi! ¡Mi Garlochi! ¡Garlochi! Por ti pierdo yo el sentido ¡Garlochi! Os quiero cariño mío ¡Garlochi! ¡Ay, Garlo! ¡Mi Garlochi! ¡A ver cómo suena! Ven y espérame Ven junto a mí Y te daré mi Garlochi ¡Fantosaíto! ¡Mi Garlochi! ¡Fantosaíto! ¡Mi Garlochi! ¡Arriba! ¡Vamos y espérame Ven junto a mí Y te daré mi Garlochi ¡Fantosaíto! ¡Mi Garlochi! ¡Fantosaíto! ¡Mi Garlochi! ¡Mi Garlochi! ¡Mi Garlochi! ¡Mi Garlochi! ¡Arriba! ¡Vamos a la Navarria! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Ando medio loco! ¡Frujado por tu querer! ¡Tengo en carne viva Por tu culpa de corazón! ¡Eres mi delirio Y el arroyo de mi ser! ¡Cielpan moreno Pa' mis ansias de pasión! ¡Tu amor! ¡Con fello venero! ¡Por él! ¡No se lo guiaría! ¡Tu amor! ¡A mí es lo primero! ¡Ay! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Vida mía! ¡Ay! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Vida mía! ¡Mirá! Por ti Ardo un vivo fuego Por ti Pierdo hasta sosiego Por ti Vivo enamorado Y por ti además Yo soy capaz De pedir limosna De matar Mi de matar De pedir limosna De matar Mi de matar A todos ¡Lairairairaira! ¡Lairairaira! ¡Lairairaira! ¡Hábanos! ¡Lairairaira! ¡Lairairaira! ¡El último! ¡Lairairaira! 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 ¡Viva la Navarra! ¡Ole de verdad! ¡Ole de verdad!